Nosotros hemos querido hacer durante toda nuestra gestión de gobierno un reconocimiento a los creadores del arte popular en la Argentina. Y el reconocimiento no pasa únicamente por convocar a alguien y homenajearlo, decirle vos sos una gloria y esto. El reconocimiento pasa también por reconocerle los derechos que esos autores, compositores, actores, directores de cine tienen y hacerlos efectivos. O sea, hacer efectivos los derechos. Si me va bien a mí, también me va bien a todos los argentinos por decir la presidenta. Pero para que me vaya bien a mí, bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo porque yo sola no puedo. Y sobre todo cuando decís mujer, es un poquitito más difícil. Te la hacen un poquito más difícil siempre. El arte es aquel que llega al pueblo de una u otra manera, que lo interpreta, que lo siente, que lo canta, que lo escucha, que lo repite, que lo recuerda. Bueno, y la verdad que cada uno de ustedes es algo inolvidable en el alma de distintos argentinos. A los que les gusta César Iselo, a los que les gusta Víctor Heredia, Horacio Copani, Violeta Rivas, a los que se deleitan con Cacho Castaño, a este maestro que es Atilio Stampone, a Inolvidable y siempre presente, Horacio Guaranía. No me quiero olvidar de nadie. Todos ustedes son un cachito de la Argentina. Y todos juntos somos la Argentina. Los que estamos acá y los que no están acá, pero nos están mirando desde sus casas y de sus hogares. Para todos ellos y para todos ustedes, muchas gracias y un gran aplauso. Gracias.